Una jornada llena de abrazos es la que se ha vivido en el Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casbi para celebrar el Día de la No Violencia y la Paz. Un día que para ellos tiene todos estos significados. Que no haya guerras, que no peguemos, Jimena, ¿qué más? No arañar, no pellizcar, no pegarse, no empujar. Escuchar al aseño, dar besos, jugar tranquilos, no correr. Un día que se ha celebrado además en dos idiomas, en castellano y en inglés. ¿Dónde está tu dedo? ¿Aquí está tu dedo? ¿Aquí está tu dedo? Las pequeñas chicas están volando aquí, con diferentes colores. ¡Dale! Sí, te gustan y representan la paz. Han sido muchas las actividades que nuestros alumnos de educación infantil han realizado junto a sus profesoras para celebrar este día. Canciones, cuentos y por supuesto, la realización de diferentes manualidades con la paloma como elemento simbólico central de todas ellas. ¿Y Dene, qué vas a poner? El mundo. ¿Y tú, Elisa, qué vas a poner? La madre. Olivo. Muy bien. Pues vamos a poner ya, venga. ¡Ay, ay, ay! ¡Aplástala ahí! ¿Y Vera y María, qué van a poner? Los niños del mundo. Los niños del mundo. Muy bien. El objetivo era promover valores como el compañerismo, la solidaridad o la amistad. ¿Y tú, Elisa, qué vas a poner? ¿Y tú, Elisa, qué vas a poner? ¿Y tú, Elisa, qué vas a poner? Vera. Mi amigo es José. Para toda la comunidad educativa CASBI. ¡Viva la casa!